Saludos amigos, soy Néstor Zambrano con otro episodio de La Epicuridad Zambrano. Como siempre, agradecido por el apoyo recibido por todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a preparar nuestra típica parrilla venezolana. La parrilla, como decimos los venezolanos, que es motivo de reunión familiar, como siempre la comida. Recuerda darle like al video si te gustó, compartir, suscribirte, que no cuesta nada. Por favor, deja tu comentario que para mí es importante. La parrilla venezolana, la parrilla, como decimos, se caracteriza por tener varios elementos. Pollo, que previamente lo llevamos a una salmuera por 12 horas, con sal, azúcar. Ustedes saben el cuento de la salmuera. Una punta trasera, que vamos a cortar ahorita y vamos a salarla 40 minutos antes, que me gustó el resultado del experimento del video anterior. Chuletas de cerdo, unas chuletas de cerdo, fíjense el corte que hice grueso. Chorizo de ajo, unas morcillas, unas chistorras. Y por supuesto, hay muchos más elementos que ustedes pueden agregar. Están la chinchurria, hay diferentes cortes de cerdo, diferentes cortes de res. Y eso es justo de los comensales. Pero el asunto es que los venezolanos tenemos muchos elementos en nuestra parrilla. Uno de los elementos que usamos en la parrilla venezolana como contorno es la yuca, que es un tubérculo. Se ve un poco dura, pero está blando. Esto se cuece por lo menos por 40 minutos. Fíjense cómo sale. Cuando la concha sale así de fácil, es porque está perfecta. Está bien, está blando. La yuca simplemente la zancuchamos en agua con un poco de sal y dejamos hervir hasta que se ablande. Para la preparación de la huasacaca, elemento importante en nuestra parrilla venezolana, vamos a necesitar aguacates, evidentemente, un toquecito de perejil, un cuartico de cebolla, un ají dulce, sal, un toque de ajo, limón, según si están jugosos son menos, pero están medio secos, están perfectos. Tres. El toquecito de limón, hay personas que le agregan vinagre, a mí me encanta es con limón, es cuestión de gustos. A ver, probar. Para la preparación del pollo, que vamos a hacer a las brasas, vamos a usar, quiero hacer una pinturita para acariciarlo mientras lo cocino, vamos a usar un toque de ajo, vamos a agregar un chorrito de aceite, no mucho, y jugo de limón. Y esto lo vamos a usar para ir pintando el pollo mientras lo estamos cocinando. Vamos a comenzar con el pollo, que es lo más importante, es el horno, porque es el que más tarde lo voy a hacer entero, no lo voy a despejar, sino que lo voy a hacer acá a la parrilla tipo horno, para que quede súper estiguoso. Y después voy integrando los demás elementos, lo que sí voy a hacer es, integro el pollo, corto la punta trasera, la voy a salar 40 minutos antes, mientras se está asando el pollo, pues da tiempo para ello. Vamos a colocar nuestra braza de este lado, para colocar el pollo en esta zona, para que se hace, inicialmente con forma directa y quede perfecto. Fíjense que le quité la columna al pollo, vamos a cortar acá, para que se abra un poco mejor. Vamos a colocar nuestro pollo, vamos a agregarle lo que preparamos con el ajo, el limoncito, para que me cree esa costrica de un saborcito a ajo. Y tapamos, vamos a dejar acá, ahora vamos a cortar nuestros churrascos, para prepararlos, preparar los 40 minutos antes con sal. Ya en este punto, que llevamos el pollo acá, miren, fíjense que ya va adelantado algo, vamos a ir volteando acá. Ya entonces puedo ir colocando otras cosas, para que todo esté, todo esté concatenado al mismo tiempo, y una cosa no se me pase de la cocción. Aquí tengo la punta, pero esto lo vamos a dejar de último, para hacerlo al punto de cada comensal. Entonces esto es lo último que vamos a colocar en la parrilla, porque hay gente que le gusta termino medio, completo, esto es porque tienen que hacer cocciones exactas, porque si no estamos mal. Lo primero que vamos a retirando son los chorizos, que estuve pendiente durante todo el proceso, para que no se quemaran. Los chorizos y las morcillas, fíjense a morcillas, se cocinó perfectamente y no se abrió, no se rompió, porque estuve pendiente. Esto lo estamos retirando primero, mientras sigue estando esto a la espera. ¿Y huele? Huele perfectamente, esto huele exquisito, amigos. Lo vamos aquí y tapamos, para que se mantenga calentito. Y seguimos. Ya cuando estemos listos con el pollo y la chuleta, arrancamos con la punta de res, la punta trasera, como decimos acá en Venezuela, y listo a devorar. Salud. ¿Escuchan la lluvia? Bueno, casi que me quiere sabotear la parrilla. Vamos a integrar ya el pollo y las chuletas están casi en su punto, vamos a beber los churrascos. Vamos a darle 5 minutos por cada lado. Y listo. Bueno, ya finalizamos nuestra parrilla venezolana, la parrilla. Fíjense, tenemos acá nuestra guasacaca, que hicimos previamente. Tenemos un picante excelente. Tenemos la presentación de la yuca, como les dije, miren como está de suavecita. Una yuca suave, en presentación sancochada. Y después la freímos. Aquí tenemos nuestro pollo. El aguacate, que no puede faltar. La morcilla. El chorizo de ajo. Tenemos acá la chistorra. Vamos a probar todo. Tenemos nuestra chuleta acá. Fíjense lo jugosa que está esta chuleta. Es más, voy a comenzar por la chuleta. Jugosa en su punto. Vamos con la yuca. No sé si escuchan lo crocante. La morcillita. Está pecando, mira. Está pecando. Picantico. La guasacaca. Vamos a probar la carne. Miren como quedó rugosita. Vamos con la pechuga de pollo. Miren como quedó jugosa, miren. Voy a ponerle picante. Ese ajito que le agregamos, esa pintura que le agregamos con ajo, aceite, le dio al pollo un sabor especial. En fin, se puede generar un conjunto de combinaciones con todos estos elementos y todos van a combinar perfectamente bien. Espero les haya gustado este video, que hayan entendido lo que quise hacer con los tiempos de cocción, primero con el pollo, después el cerdo, los chorizos, todo en su debido momento para que al final todo esté perfectamente bien cocido. Los tiempos de cocción son muy importantes. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darle like, suscribirte que no cuesta nada y tu opinión para mí es importante. Bueno, yo voy a devorarme esto. ¡Gracias!